Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Almuerzo de Negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Son las 12.16 minutos del mediodía de este miércoles 19 de junio. Estamos haciendo la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez a través de la vía remota. ¿Verdad? Con nuestro sistema V-Mix. La gente me dice, diablo, pero eso sí se ve bien. Y eso sí se oye nítido. Ah, eso es RCC Media, señores. Eso es sentido. Así que déjame darle la bienvenida a nuestro compañero Isaac Ramírez, que lo vi participando en un evento de ciberseguridad, o de ciberseguridad, que son de los eventos que más le gustan a Isaac Ramírez. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. Excelente, excelente. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a los oyentes. Placer poder acompañarlos nueva vez. Y hombre, y hombre. Es verdad. Mira, déjame decirte, los últimos 10 días han estado bastante activos en República Dominicana. Ay, qué bueno. Con una buena cantidad de eventos. Bueno, de hecho, hay otro evento. No estamos en él porque teníamos compromisos con ustedes. Qué bien. Pero, sí, de hecho, hay otro evento de ciberseguridad y de todo lo que tiene que ver con protección corporativa. En este momento se está desarrollando en el JW Marriott por parte de la empresa Fortinet. Ah, lo de Fortinet, sí. Nosotros, obviamente, por razones de salud. Y, bueno, nosotros estamos aquí en cabina, todo el mundo me ha acarillado porque habíamos estado afectados de influenza. Y por eso, obviamente, no vamos a estar asistiendo a ninguna de esas actividades que nos han invitado. Pero agradecemos el hecho de que nos inviten y que nos tomen en cuenta para estos eventos. Porque, Isaac, el tema de la ciberseguridad parecería que es como un TBT, pero es que el tema todos los días se complica más. Y se hace más difícil para las empresas proteger sus datos. Precisamente parte de lo que estaba haciendo la gente en el momento que acompañamos a la gente de Fortinet en el día de ayer. Ellos presentan este informe cada seis meses sobre el estado de los ciberataques en República Dominicana. Señores, siéntense, agárrense de su silla. No, 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 cuidado. En los primeros tres meses del 2024, República Dominicana tuvo más de 240 millones de intentos de ciberataques. Más de 240 millones. Eso es mucho. Pero mucho. ¿Y qué es lo que pasa, Isaac? ¿Por qué la República Dominicana es tan apetecible? ¿Por qué es tan atractiva? ¿O es que quizás de repente nosotros el número no lo encontramos grande para nosotros? Pero los números en otros países son todavía muchísimo más grandes de ahí. Ponnos en contexto. Ok, te pongo en contexto rápidamente. Sin lugar a dudas, República Dominicana, y eso es parte de lo que hablaba con Marcelo Mayorga, que es vicepresidente senior de ingeniería de Fortinet, lo hemos tenido aquí en el programa en el mes de septiembre. Hablamos extensivo con él, sobre todo el tema de inteligencia artificial y cómo se estaba aplicando a la delincuencia. Bueno, República Dominicana ha tenido varios factores, que era de lo que exponían ellos ahí. El tema de la recuperación exitosa del turismo en República Dominicana, hemos mostrado indicadores financieros positivos en muchísimos aspectos, pero también la rápida adopción de todo lo que tenía que ver con plataformas digitales a raíz de salir del tema de la pandemia. O sea, eso, el tema de la transformación digital ha tocado todas las empresas en República Dominicana y eso nos dice dos cosas. Una, al exterior nos dice que hay una bonanza económica de la cual se puede obtener beneficios, pero también nos dice a lo interno que hay posiblemente, debido a una adopción tan rápida de plataformas digitales y de entornos 100% digitales, posiblemente hay también déficit de conocimiento, tanto en los que aplican las tecnologías como en lo que las están utilizando. Por lo tanto, se abren brechas importantes de seguridad. Déjame decirte algo muy, muy interesante que estuvieron exponiendo los amigos de Fortinet y es cuáles son las industrias que están siendo más atacadas en República Dominicana. Energía, energía, asuntos de salud y la industria bancaria. Los muchachos están enfocados en esos tres renglones, principalmente todo lo que tiene que ver con energía, porque fácilmente puede tener el país por completo. El tema de la salud por una cantidad de cosas que se han ido encontrando, que a raíz, por ejemplo, de la exposición de datos relacionados con la vacuna, se encontró por ahí que individuos estaban colectando esa información, comprando esa información para vendérsela a empresas aseguradoras. Eso, aunque usted no lo crea, hay situaciones que se están relacionando con eso y obviamente el tema de la banca. Hay un enfoque mayor en el tema de quizás el phishing, el malware que se está corriendo, malware bancario ha aumentado más de 50 por ciento en República Dominicana. Lo que está llegando. Eso es grave, eso es grave. Y eso nos dice que tenemos que esto debe ser una sección constante, el de el de estar tratando de informar a la población sobre las situaciones que hay sobre ciberseguridad. De hecho, yo quiero tomar la primera parte para que hablemos un poquito de situaciones que están corriendo ahora mismo con y que están afectando a cientos de dominicanos. También hablamos con Carlos Leonardo. Vamos a ver si lo tenemos para la próxima semana que tiene que ver con el CNC, que es el Centro Nacional de Ciberseguridad. Y hay muchísimas cosas que estuvimos hablando al respecto ya para en términos de las 630 instituciones públicas que hay, más del 48 por ciento de ellas ya están cubiertas por mecanismos que permitan la rápida detención y mitigación de cualquier situación relacionada con el tema de seguridad. Pero todavía falta. Todavía falta. Obviamente hay una cultura de que hay que arraigar, que hay que arrancar con el tema de que hay gente que todavía no cree en el Internet, aunque usted no lo crea. Veinticinco años después todavía hay personas o individuos o instituciones que no creen en tanto en el tema de Internet, pero asimismo también se vuelven vulnerables a situaciones relacionadas con los datos que estas instituciones poseen. Sí, porque si tú no crees en las ventajas y en las bondades del Internet, al mismo tiempo tú no crees en que a través de ese mismo Internet te pueden voltear como una media. ¿Cómo? Ese es el tema. Ese es el problema, Rafa. Porque si tú no crees la ventaja de lo que puede hacer el Internet por ti en términos beneficiosos, tampoco tú no crees en lo que te pueden hacer a través del Internet el daño que te puede hacer un hacker, un ciber, un ciber, un ciberdelincuente. Ese es el tema. Lo que le llaman sala de crisis de República Dominicana es un ejercicio práctico sobre ciberseguridad donde me permitieron participar más no sacar fotografías y videos por la naturaleza misma del ejercicio. Pero imagínate que de repente apagan todas las luces en el salón y van encendiendo como si fuera una oficina, la gente llegando, ¿verdad? Y le dicen que son las nueve de la mañana. Hay una alerta que uno de los servidores fue penetrado. ¿Cuáles son los que hay que hacer? Y entonces se organizaron diferentes bloques, cada uno con un rol asignado. Tú tenías un vocero, tú tenías uno que iba a encargarse de llevar el mensaje, otro que iba a analizar. O sea, cada uno tenía un rol específico, líder de grupo, el equipo de ciberseguridad y operaciones de red, un coordinador, la oficina de asunto público, un equipo legal cumplimiento. ¿Por qué? Porque, y esto es algo en el que deben verse todas las empresas, todas. ¿Qué hacemos si nos atacan? Y si nos sacaron la data, ¿cómo debemos actuar? Hay protocolos para seguir. Si no hay protocolo, hay que empezarlo a hacerlo hoy, ¿eh? Porque la diferencia entre, dice, decía uno de los ejecutivos que hay tres estados, el que lo hackearon, el que no lo han hackeado y el que lo hackearon y no lo sabe. Entonces, esos tres estados están de forma permanente. Entonces, ¿cómo deben las empresas reaccionar? Una. Dos, ¿cómo debe comunicarse si ocurrió? Si hay una legislación que me diga que sí que tengo que comunicarlo, si no lo quiero hacer público, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Entonces, ahí tiene que involucrarse el departamento legal. O sea, fue un ejercicio bastante compacto, pero muy práctico sobre las situaciones que podrían ocurrir y que podrían darse en cualquier institución o empresa privada. Y de verdad fue bastante ilustrativo. No, no, te soy sincero, no conocía que aquí se estaba haciendo eso, pero lo hicieron de verdad. Y eso pone bastante tensión sobre cómo deben reaccionar las empresas y las instituciones públicas cuando son víctimas de un ciberataque cuando se tienen noción de que hubo algún tipo de instrucción. Sí, sí, sí. Yo creo que como en muchas otras áreas, Isaac, de los negocios, la gente tiende a querer controlar la seguridad cibernética de su pequeña empresa, de su microempresa, de su mediana empresa, por sí mismo. Y a veces contratan también a un recurso interno. Pero muchas veces vamos a necesitar un externo para que nos refuerce esa seguridad. Y yo creo que ahí también tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y reconocer que de repente la persona que usted tiene dentro de su empresa a lo mejor no va a poder con todo lo que usted tiene y que va a necesitar pagar por fuera a una segunda persona para que le ayude y le proporcione esa seguridad que usted necesita. Nada. Yo creo que son aprendizajes que cada día estamos viendo en las pequeñas y en las microempresas, pero también en las medianas y en las grandes, que muchas veces son las más atacadas, no necesariamente las más vulneradas. Una de las cosas que se expuso de este informe y en la conversación que tuvimos ayer con los ejecutivos de Fortinet es que muchas pequeñas empresas salen a hacer transacciones, salen a poner sus servidores en línea, salen a poner su información en línea porque agiliza en gran medida lo que ellas puedan hacer. Es más fácil, más rentable y quizás les sale más económico el poder distribuir y abarcar más rápido. Sin embargo, esas empresas pequeñas no consideran las situaciones que podrían devenir de un ataque de hackers. No solamente es el tema de exposición de los datos de los clientes que ya confiaron en ellos. También es un tema de reputación y la capacidad que tengan de recuperación de un incidente. No es la misma capacidad que tiene un banco, que tiene una multinacional, que tiene una empresa de 10 mil, 20 mil, 100 mil empleados para recuperarse de una situación donde me expusieron o expusieron los datos de la tarjeta de crédito de muchísimos clientes, etc. No es la misma capacidad que va a tener una empresa pequeña para realizar todo el tema de ir a los medios, de decir, de pedir excusas de que se están tomando las medidas. O sea, no es lo mismo el nivel de reacción. Por lo tanto, la reputación de una empresa pequeña puede ser afectada de tal forma que haga desaparecer esa compañía fruto de que él, mira, la población no te tiene confianza. Las tarjetas de crédito de Toyo estaban ahí, te hackean a ti y lo hackearon por coincidencia, por consecuencia a todos ellos. Y estamos hablando de que perdieron miles de millones de pesos. Entonces no es algo, no es algo que las empresas, yo creo, pequeñas estén mirando en este momento. Es un tema de reputación que puede acabar con tu negocio, que si sale una filtración y sale a nombre tuyo, va a haber problemas y que posiblemente no te puedas recuperar de los mismos. ¿Cómo estamos de tiempo, amigos? Para que hablemos de tres situaciones que hay en el pateño. Vamos entonces, vamos a hacer un pequeño break comercial, Isaac, para tirar este break ahora. Y cuando regresemos, venimos contigo sin límite de tiempo, o sea, tres caídas y con la puerta de los camerinos cerrada para que nadie pueda intervenir. Venimos ahora. Luego de los comerciales, seguimos con...